¡Suscríbete! ¡Espectacularmente al tiro de esquina! ¡Vaya atajada la del guardameta del equipo de Carcha! Bueno, y esta sí que tiene más la virtud porque realmente el remate fue bueno y a comparación de la de Cleber, me parece que esta sí que tiene la virtud. Saben que ha estado cerca el cuadro a Chuapaneco y de convertir una anotación, aquí vemos la atajada espectacular de Jarduto 43. Acá se viene nuevamente los loros, el balón que queda allí, puede venir Lucas, ¡el guardameta! ¡Finomenal allí como Javier Colli le mete el guante y ahoga el grito de gol! El primer gol para el argentino, Lucas Rodríguez, se dio la media vuelta. ¡Muy bien el guardameta! César López vendrá, le cobró, ¡oh! ¡y el guardameta! ¡Una vez más Javier Colli! Di los segundos, 45 minutos de juego llenos de emoción y de buen fútbol. De inmediato se va al ataque el Deportivo Petapa que ahora tiene la oportunidad para el segundo gol. Javier Colli, atento para descolgar el balón. Pudo haber aparecido solo para empujarla, acá lo vemos, el centro bueno, pero bien lo domina Javier Colli. Aquí está Chinchilla, viene con el centro, el primer palo de pelota dentro del área, la busca Cleber, el remate, Cleber, bien el guardameta Javier Colli. Y ahora sí se convierte en factor fundamental el arquero de Karchal la tuvo cerca el equipo de Achuapa. En el primer gol con Mabriguaita hasta los estudios centrales de Claro Sports. Gracias Emerson Casasola, qué jugada, esta jugada, la jugada del equipo de Karchal. De hecho, a lo que pase en el torneo de fusura, aquí está Achuapa para el primero, viene el toque, ¡bien! ¡Justo, justo el guardameta Javier Colli le acaba de quitar el primer gol a Eric Morales que se perfiló, le remató bien exacto el guardameta argentino. Pero no tuvo el tino a la hora de definir, se perfila bien, atajadón el de Javier Colli, monumental a tiros. La busca Achuapa, hiciste, vaya jugada, el cuadro de Achuapaneco se metía al área Morales, tiene el toque abajo, la pelota va a caer el primero y el remate va a quedar dentro del área. Minuto 40, 1 a 0, gana Achuapa, insiste el cuadro de Achuapaneco, Torres, trabaja para Kleber, por segundo, Kleber, 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 viene el guardameta Javier Colli. Creo que abusó acá, no hay fuera de lugar, vemos el control, es un poco accidentado, no puede, finalmente se engolosina con la pelota. Pelota, insiste César Chichía, el goleador, viene el centro, ¡ah, asazo! ¡Bien el guardameta Javier Colli! Un poquito más, tremendo atajadón el del argentino, iba frontal, pero hay que tener esos reflejos para reaccionar y ponerse rápido. Gustavo Grageda, vaya toque, abre bien la cancha, puede liquidar a Achuapa, se mete dentro del área, Chichía, el toque, ¡ay, viene el guardameta Javier Colli! ¡Le quita el segundo tanto al cuadro a Achuapaneco! Y Peco pasa acá, tenía dos hombres solo Donald. Le va a quedar en cortito a Escarpinto, aquí está Pinto, el rebate de Pinto, el guardameta Colli, le mete las manos. La repetición le da el tiempo necesario, el zapatazo de pierna izquierda y mejor la reacción del arquero carchaense. La repetición le da la cancha, la repetición le da la cancha, Javier Colli, ahora si tuvo que meterle las manos, las uñas y la falta a Alan García del equipo de Aurora ahí vemos justamente el desvío Alan García le intenta hacer Alan García le intenta hacer Torrata Andrade, Aurora Cabral de cabeza, le va a quedar a Chacol, le mete la mano el guardameta Colli vaya tajada el argentino dejó solito al mágico y mandó la pelota a un costado se vuelve a salvar el equipo de Carcha San Javier Colli, así hay que bautizarlo, vaya forma de achicar y de poner la mano izquierda muy bien, lo aguanta al mágico que le pega de primera y con ese antebrazo termina desviando la jugada que se equivocaba es Torres con el remate abajo en dos tiempos el guardameta Javier Colli la Silva arranca el brasileño se está metiendo al área aquí está Clever, Clever, Clever remate de Clever ahora si tuvo que meterle el cuerpo al guardameta Javier Colli y en su palo pues les hacen daño en este caso aquí viene el remate aparecía el equipo de Achua para Torres el que vería con el remate bien abajo Javier Colli bueno Colli por dos para alfombra digámoslo así acá la viveza del deportivo Petapa Cristian Sosa remata directo al arco Javier Colli ¡Gracias! 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 autoriza aquí viene Pinto el remate pierna derecha abajo en dos tiempos el guardameta la manda hacia el tiro de esquina tuvo que intervenir Javier Colli para mandarla al tiro de esquina y es Marvin y voy a utilizar Hispacenza el piso de tu vida se va a cobrar tiro de esquina el barça que juega el barça que juega hacia atrás revienta a Brandon Jack Yang y ahora le juega en espalda puede venir Colli que estaba allí atento y todavía lo la entrada del área viene el centro el cabezazo el cabezazo que aparecía ahí justo pero justo 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 el cabezazo Alan García las manos de guardameta a pesar de la marca quiero ver al final quien intentaba hacer el remate le pega el flaco Flores la pelota larga larga la entrada del área le queda Aurora aparece el primero la pelota pasaba la sigue manejando centro sin sentido y cuando tiene este tipo de oportunidades no las termina de hacer aquí viene el remate ahora sí la pescó dentro del área Vieguer Arriola el que remataba la pelota dentro del área le pegó suave sin problemas el guardameta Javier Colli arranca Chacón que la puede devolver al corazón del área el guardameta Javier Colli dice la pelota es mía y se queda tranquilo el guardameta del equipo la seguridad comienza desde la portería y Diego Ceruti tiene a su mejor arma en defensa y para darle tranquilidad al equipo Carchaense en Javier Colli lo hemos dicho para mí es el mejor arquero que tiene la primera división con 28 años tiene juventud tiene tranquilidad tiene técnica tiene el equipo puede ser el segundo aquí viene el rey y también pendientes los aficionados de Aurora aquí viene el toque hacia abajo el guardameta Javier Colli Gerson Gómez todos se mueven en el área grande viene el centro a las manos de Javier Colli problemas allí tiene Deportivo Carchaense ahora José Lemus tiene que dejar que salga Javier Colli y ahí está la salida entonces adelante André Figueroa bueno y muy importante la comunicación entre árboles demasiado enredado el tránsito la pelota va hacia el guardameta Javier Colli el argentino en esta ligera sombra que cae en uno de los costados corto Omar López el mexicano se va a animar el remate abajo se animó por fin el mexicano Omar López sin problemas el guardameta Javier Colli este jugador Esgardo Ruiz sobre el costado izquierdo ataca saca chispas se está metiendo a ver si llega insiste saca chispas puede ser el primero abajo viene el guardameta Javier Colli vaya alargado la que tuvo el cuadro mutero el cuadro chiquibulteco que busca el empate aquí está Rack le pega de pierna derecha al brota al corazón del área se levantaba Colli y van a chocar ahí con Colli no pasó nada dice el árbitro más que tiro de esquina llegaba a apretarlo ahí el mexicano Omar López se va a cobrar tiro de esquina aquí vemos la jugada cómo va a chocar cómo se levantaba el mexicano Omar López también pero antes llegó Javier Colli la pelota hacia el tiro de esquina se va a cobrar tiro de esquina Sergio Casasola levanta la número 5 el guardameta Colli dice la pelota es mía se levanta y descuelga la lámpara sin problemas el guardameta argentino por parte del jugador alemán que tomó el lugar de Rivas que habíamos dicho que características similares pero calen hacia atrás piedra hacia el guardameta Javier Colli la maneja el guardameta argentino Javier Colli uno de los mejores arqueros que hemos visto en la primera división tiro libre que favorece el equipo de Aurora Brandon Rivas viene el toque de Rivas a las manos del guardameta Javier Colli Cesar el profesor Brian Fernández ahí viene Rivas la pelota corazón del área antes el guardameta Javier Colli sale el movimiento el movimiento de Soto viene el centro se levanta Colli problemas el guardameta Javier Colli rap del argentino Javier Colli del equipo de San Pedro Carcha que hoy viste de Corinto Andrade se equivoca entrega mal el balón la recuperaba el flaco Flores la pelota dentro del área se levanta el guardameta Javier Colli maneja la número 5 sin problemas se estaba complicando el equipo de Aurora la autoriza el profesor José Herrera le pega de pierna izquierda pelota al corazón del área se levanta el guardameta Marco Rivas el 24 hacia el guardameta Javier Colli sin problemas el argentino despeja fuerte de pierna derecha puede convertir la primera ataca Chua para el centro la busca Cesar Chinchilla de cabeza conectó pero suavecita suavecito le pegó a la número 5 le entregó sin problemas en las manos del guardameta Javier Colli a un costado insiste a Chuapa va a venir con el centro abajo quien la pide el guardameta Javier Colli figura esta tarde de domingo si figura figura y trata de meter en el ataque nuevamente el equipo de Carcha convertir el cuadro a Chuapa al primer palo se movía el guardameta Colli ya sacaron la número 5 le va a quedar a Carcha intenta meterse Pérez va a venir con el centro la pelota al segundo palo se levanta Javier Colli saca chispas en la entradita del área Esgardo Ruiz viejo el remate bien le pegó abajo el jugador Chiqui Multeco se animaba era este jugador bien colocado en control guardameta Javier Colli y sin duda Colli le ha dado mucha seguridad a la última línea del equipo de San Pedro Carcha y no había mencionado justamente a Esgardo Ruiz estado que obtuvo el cuadro de Chinabajulo apuntaba Emerson Casasola que viene el centro se levanta el guardameta Javier Colli ahí está cambiando se va a cobrar tiro libre aquí aparece el cuadro Chiqui Multeco sin problemas el guardameta Javier Colli Chispas Espozuelos en la entradita del área Esgardo Ruiz con el remate mordido el remate de Esgardo Ruiz sin problemas el guardameta Javier Colli sabe que el tiempo se le está terminando este cuadro de Carcha que tendría en la última habilita la jugada sobre el sector derecho viene el centro al segundo al primer palo se levantó el guardameta Javier Colli luego va hacia abajo y toma la número 5 sin problemas el guardameta de Carcha sabe que el tiempo se le está terminando en 66 minutos en el tiempo tiempo de Claro Sports la derecha para el equipo de Zanzare en esta ocasión el guardameta Javier Colli sale bien 38 minutos 2 a 1 está ganando Carcha en el centro que metía Jonathan Estrada sin problemas el guardameta Javier Colli que sale 52 minutos aquí viene el despeje largo largo el guardameta Javier Colli busca un ataque a César Caranio consiguiendo las anotaciones Víctor Morales el cobro del tiro libre la hizo directamente donde estaba el guardameta Javier Javier Colli Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.